Nosotros tenemos que mencionar algo muy importante, porque sin duda una de las emisiones más importantes que tiene el Sistema Nacional de Televisión es SNT al Natural, Silvio. Efectivamente, y se dio a conocer la resolución por la cual se declara de interés turístico este programa. Todo el equipo de SNT al Natural que ha recorrido y lo sigue haciendo en todos los rincones del país, mostrando la biodiversidad y dando también al respeto al medio ambiente. Así mismo, muchas gracias. Es para mí un verdadero placer recibir este reconocimiento en nombre de toda la producción de SNT al Natural, en nombre también del productor Carlos Valiente, el camarógrafo Eugenio Martínez, el editor Augusto Pazierier y también el biólogo que nos acompaña a cada viaje de nuestra patria, Ulf Drexel, quienes componemos este equipo que trata de, por lo menos, de incentivar el turismo internacional, así también mostrar la flora y fauna de nuestro país y, por supuesto, también incentivar a la conservación, instar a la conservación de nuestra naturaleza, que es muy importante, sobre todo en este tiempo. Y, por supuesto, es realmente meritorio, luego de más de tres años de emisión de SNT al Natural, recibir esta declaración de interés turístico nacional por parte de la Secretaría Nacional de Turismo. Y, a propósito, aprovechamos también la ocasión para presentar un material de SNT al Natural en donde vamos recorriendo lo más lindo de nuestra geografía patria. Redescubrir junto a nuestros seguidores los lugares más recónditos de nuestro país y conocer la vida silvestre que habita en los distintos destinos son nuestros objetivos fundamentales. Por ello, en este capítulo de SNT al Natural, los invitamos a que nos acompañen a conocer en el departamento del Alto Paraguay la estancia Cerrito de la Ganadera Cuñatay S.A., ubicada sobre el mismo río Paraguay en el Pantanal Sur, que constituye uno de los lugares más pintorescos de nuestra geografía patria. Luego de un viaje de aproximadamente 10 horas, en donde recorremos primero la ruta Traschaco hasta el cruce Los Pioneros y de allí por el camino de las colonias menonitas hasta el trayecto que une la ruta biooceánica, llegamos hasta Carmelo Peralta, en donde bordeamos el río Paraguay por unos 40 kilómetros, sorteando lugares inundados y poniendo a prueba nuestra camioneta para llegar finalmente a nuestro destino final, la estancia Cerrito. La idea es permanecer en el lugar durante varios días de producción y exploración del desconocido Riacho Salado, un lugar aislado y salvaje que los propietarios ya planean declararla como reserva natural privada. El casco principal de la estancia Cerrito se encuentra en un paradisíaco lugar a orillas del río Paraguay, que es serpenteante, atraviesa hermosas serranías y se enmarcan en idílicos paisajes. Sin perder tiempo tras el agotador viaje, nos disponemos a botar nuestra embarcación en aguas del Riacho Salado y ponernos a buscar a tres de las especies de fauna que aún habitan en este distante paraje. Nos referimos a la nutria gigante, al yacupetí o pava campanilla y a la garza cucharona. No pasó mucho tiempo navegando para que observemos al maracaná Ayurazaguayú, ave típica del Pantanal, y también a una gran cantidad de yacarés. El primer objetivo lo alcanzamos cuando nuestro camarógrafo logra filmar por algunos instantes a la esquiva garza cucharona. Asimismo, se van sucediendo avistamientos de ejemplares de carpinchos y gran variedad de aves. Ya muy adentrados en el Riacho, observamos a unas aves de color negro, con alas blancas, que no podían ser otra especie más que la pava campanilla o yacupetí. Estas aves se encuentran muy amenazadas y son muy pocos los ejemplares que habitan el territorio paraguayo. A la distancia, podemos observar también a varias pequeñas figuras que se van moviendo en las aguas y que vienen nadando a nuestro encuentro. Grande fue nuestra sorpresa cuando vamos confirmando que se trata de una numerosa familia de nutrias gigantes que, curiosas, se acercan a tan solo metros de nuestra embarcación, ofreciéndonos un espectáculo inolvidable. Estos increíbles mamíferos se alimentan casi exclusivamente de peces, pequeños reptiles y cangrejos. Este avistamiento marcó el broche de oro de nuestra expedición en el que fuimos acompañados por adolescentes y fanáticos colaboradores de SNT al Natural. Preservar los lugares aún sin intervención de la mano del hombre es fundamental para la subsistencia de muchas especies de nuestra fauna que hoy en día se encuentran en peligro crítico de extinción territorial. Es indispensable que el gobierno otorgue generosos incentivos a quienes decidan conservar nuestros hábitats y ecosistemas naturales, más todavía cuando sabemos que la peor problemática medioambiental es la deforestación. Tan solamente conocer nuestras especies de fauna y flora podría ayudarnos a respetar nuestros recursos naturales de manera a que nuestras futuras generaciones puedan seguir disfrutando de estas maravillas naturales. Gracias por ver el video.